Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en qué momento estés disfrutando de este encuentro virtual. Espero que sea con información valiosa, que valga la dicha, el irlo escuchando mientras haces oficio, mientras manejas, o que te puedas presentar definitivamente a verlo, disfrutarlo y demás. Hoy les tengo un tema que espero que les deje muchas reflexiones, que les aporte muchísimo y que les permita hacer conciencia de quién maneja tu vida. ¿Cuáles son esos? Ustedes han visto las marionetas, ¿no? Las marionetas están estos hilos y hay alguien que mueve esos hilos. También está el ventríloco, ¿no? Ese muñequito famosísimo de que mientras habla, que el que habla es el que está manejando el muñeco, pero que parece que fuera el muñeco el que estuviera hablando. Eso nos pasa muchas veces en nuestra vida, que nosotros hacemos, actuamos, pero de una manera no muy consciente y respondiendo a las necesidades y a las manipulaciones de otras personas. Entonces, algunas de las preguntas que les quiero hacer es, ¿a qué o a quién le has entregado tu poder personal? ¿A qué o a quién le has entregado tu poder personal? Puede ser una persona o puede ser algo específico, ya lo vamos a ir mirando. ¿Qué personas tienen el control remoto tuyo? Es decir, tienen la facultad de hacer que te enciendas, o que te apagues, o que te dulcifiques, o que subas, o que bajes. Puede estar en mamá, en papá, en la pareja, en uno de los hijos. ¿A quién le has entregado el control mental de tu vida? ¿A quién le tienes que demostrar qué sabes, qué tienes, qué puedes o no puedes hacer? Todas estas preguntas te van llevando a saber quién tiene, quién está manejando los hilos de tu vida. Si lo que te preocupa es el qué dirán. No, pero yo cómo voy a salir así, cómo voy a decir tal cosa, qué tal que alguien me vea, que alguien lo sepa, esto nadie lo puede saber. Te pido que por favor lo guardes en secreto, que nadie lo sepa, porque esto me pasa solamente a mí. Entonces, tengo que estarme cuidando, porque el qué dirán, esto de que nos decían en casa que los trapitos sucios se lavan en casa, que nadie se entere. Somos el matrimonio perfecto para las demás personas, para la visita, cogidos de la mano, mi amor, mi vida, mi lucero, mi cuchito. Y llegamos a la casa y es este soquete desgraciado, infeliz, pero usted que se vino a creer, no, pero el qué dirán es muy importante. Entonces, muy aconductaditos para el afuera. Quizás a lo que le estoy poniendo, también entregándole mi poder, es a la belleza. Es que nunca puedo salir mal maquillada, tengo que aguantar harta hambre para mantener la línea, tengo que mantener no sé cuántas horas en el gimnasio, porque necesito sacar estos músculos. Los caballeros tienen que marcar el abdomen, sacar músculos para poder ser hombres atractivos, gustarle a las mujeres, porque si no, entonces no voy a gustar. ¿A qué le estás entregando tu poder? También puede ser al dinero. Trabajo y demás, pero el voy detrás del dinero, como sea, lo importante es tener dinero, porque es que si no tengo, no soy, no existo, no valgo, no soy digno. Entonces, todo el poder lo tiene el dinero. Si gano dinero, soy feliz. Si tengo capacidades, lujos y demás, estoy súper bien. Pero si llego a perder el dinero, es tan difícil, es tan terrible, me quedo sin nada, que me suicido. Ahí es claramente, ¿por qué es que tengo la deuda? ¿Por qué no puedo pagar? Si tú te sientes que la única salida es desaparecer, le estás entregando tu vida al dinero. Hay personas que trabajan es por el reconocimiento y el prestigio, general de cinco soles, ¿no? Así de pecho, sacando el pecho a la vida, ¿no? ¿Qué ocurre si la gente se da cuenta que te equivocas, que no hablas correctamente, que dijiste una palabra maldicha, que te saliste de control un momento, ¿no? Que va, o sea, esta parte de estar siempre en la... Hay personas que es muy simpático, los influencers, algunos tienen eso de que pueden estar sufriendo mal, vueltos miércoles, vamos a decir la grosería. Pero llegó la hora de la grabación. ¡Hola, mis queridos amigos! ¿Cómo están? Aquí estoy nuevamente con ustedes para... La necesidad de mantener una imagen que no se nos vaya a... Y me acabo de acordar de un amigo que trabaja toda la parte de masculinidades y dice que muchos hombres tienen que andar todo el tiempo tratando de que no se despinte su masculinidad, ¿no? De mostrar que son ese hombre capaz, que no llora, que no siente, que es capaz de echarse el mundo encima, ¿no? Porque si ve un rasgo de debilidad, de emoción, de vulnerabilidad, es como si perdiera su masculinidad. Entonces, ¿a qué le estamos entregando ese poder personal? Hay otra cosa que desafortunadamente nos han enseñado tiene que ver con el temor a Dios. El temor a Dios es... Nos vendieron una imagen de un Dios que está ahí con los ojos abiertos a mirar en qué momento la embarramos para cobrarnos, para caernos encima, para... ¿sí? Entonces, como que yo soy la buenecita, yo no pongo límites a esta persona que me está maltratando y todo eso porque es que yo tengo que ser buenecita, tengo que dejarme, tengo que... Porque el temor a Dios y el temor al castigo hace que sea manipulable, ¿sí? Hay que amar a Dios, no tenerle miedo. Hay personas que dicen es que yo le tengo mucho respeto a mi papá, no, esa cara que me estás haciendo respeto a tu papá, que le tienes un pánico, un terror a tu papá. Eso no es amor, eso no es respeto, ¿sí? El amor uno sabe que... Que papá me va a querer aunque yo la embarre, aunque yo no haga las cosas siempre que él quiere, ¿sí? Pero no pongo en duda su amor, siempre me va a querer aunque sea el hijo calavera, ¿sí? Entonces, ese temor a Dios también puede hacer que le hayamos entregado a esta concepción, a esta idea de Dios, porque realmente no es a Dios, sino a esta idea que tengo de Dios a la que le he entregado mi poder personal. Entonces, pregúntense ustedes, hombres y mujeres hermosos que me están acompañando en este día, ¿a qué le están entregando su poder personal? Hay ocasiones en las cuales si una amiga me dice que cómo estoy de gorda, no me importa. Pero si me lo dice mi mamá, a mí me hierve la sangre, a mí me... Se me salen todos los chukis, me descontrolo. Es decir, ahí le estoy entregando mi poder personal a mamá, ¿sí? O cuando mi papá me hace sentir que tenía que ser mujer. Y entonces ahí o me enojo, o me vuelvo una nada, lloro y es que la vida se me acaba porque mi papá como no me va a querer como quiere a mi hermano. Yo le estoy entregando mi poder personal a papá. Muchas veces la pareja es la que tiene ese control remoto. Y entonces en las relaciones, él me dice cualquier cosa y eso tiene el poder para sacarme de control. Bien sea dentro del enojo o bien sea dentro de la tristeza, la depresión y demás. A veces es el jefe, ¿sí? Entonces llegan a... No, pero es que ese jefe me hace, me dice... ¿Realmente todo el control está afuera? Es que tengo un amigo que realmente se queja por todo. Entonces si hace sol, se queja. Si llueve, se queja. Trabajaba en un banco y se quejaba y renegaba del banco. Le daban 15 días de permiso sindical y renegaba del banco. Salió pensionado del banco con una buena cantidad de dinero y aún así sentía que el banco le seguía haciendo. Es que no voy a descansar, voy a demandar, voy a... O sea, tenía una lucha contra ese banco. ¿Y qué es lo que está haciendo? Le está entregando su tranquilidad, su felicidad, su poder personal al banco. Entonces, ¿a qué le estás entregando tu poder personal? A la novia, al novio, al jefe, al ex marido. Es que yo ya lo vi, es que él ya tiene otra mujer. Él como si siguió con su vida. Yo como no he podido seguir con la mía. Pero es que... Y todo el tiempo es como si el mundo nos debiera. Como si el mundo nos hiciera. Nos ponemos en un lugar de la víctima. Y a la víctima siempre le pasan cosas. Todos le hacen. Y la vida también se ensaña con él o con ella. Pero entonces, ¿qué está ocurriendo con la persona? ¿Dónde está su poder personal? La niña o el niño, de alguna manera, está a expensas de los adultos. ¿Por qué? Porque su manutención, porque su sobrevivencia depende de otros. Hay personas que a los 40 años todavía siguen en esa condición de niños. Dependen económicamente de sus papás o de la pareja. ¿Cómo me voy a separar con el maltrato que él me da? Pero si me separo, ¿quién me va a mantener? Entonces, mientras yo dependa económicamente de alguien, también estoy a expensas. Ese va a ser como otro de los hilos que me va a manejar. Entonces, lo quiero mandar al carajo, pero no. Donde lo mande al carajo, me voy a caer sin subsistencia. ¿Quién me va a mantener? Me aguanto que me trate mal. Que me haga sentir como me hace sentir. Entonces, es muy importante reconocer primero cuáles son esos hilos que me manejan. ¿Qué hacen que yo haga o que deje de hacer? Que yo sonría o que me ponga triste. Que yo me enoje o que esté plácida y serena. Cuando depende incluso también de sustancias, por ejemplo. Es que para sentirme bien yo tengo que tomarme la pastilla, una pastilla de éxtasis, por ejemplo. O fumarme un porro, un cachito de marihuana, como decimos, para poder bajar la atención. Entonces, puede estar también que le entregue mi tranquilidad, mi bienestar, mi capacidad para estar serena, para estar conmigo a una sustancia. O puede ser que le entregue mi poder personal al alcohol, por ejemplo, para no pensar, para no sentir, para poder anestesiarme. Y puedo estar anestesiándome a través del alcohol. Entonces, quien domina mi vida en uno de estos hilos puede ser, por ejemplo, el alcohol, las drogas, el sexo, cualquier tipo de adicción. Las compras, la comida, cualquier tipo de adicción que yo tenga. El trabajo, porque a veces pareciera que el trabajo no importa que sea, porque pues al menos es productivo, le genera plata y demás. Pero si cuando es estas personas adictas al trabajo, es también el trabajo el que te controla. O sea, no eres tú el dueño de tu vida, el que te controla es el trabajo. Como pueden ver, son muchísimos, muchísimos los factores que pueden estar manejando tu vida. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está ese control remoto de tu vida? ¿Quién lo está manejando? ¿Lo estás manejando tú o el afuera? ¿El que dirán? ¿Los otros? ¿Las circunstancias? Cuando tu bienestar depende de otros, estás en falta, porque tú no puedes controlar lo que los otros hagan o lo que los otros digan. Si yo, si mi mamá me dice algo y es que entonces mi mamá no me quiere, yo por eso es que no triunfo, yo por eso es que no me va bien y demás, yo no puedo cambiar a mamá. La única que tengo la posibilidad es yo cómo actúo frente a eso, yo cómo pongo límites, yo cómo me hablo a mí misma, porque como lo hemos aprendido de los demás, entonces yo ahorita me echo el discurso de los demás. No, es que yo estoy muy gorda, no, es que yo soy muy bruta, no, pero es que yo sí soy más mensa, uy, pero es que yo soy... ¿Cómo te hablas tú? Porque es que generalmente esas frases no son tuyas, esas frases fueron de papá, de mamá, de la iglesia, del compañero, del profesor, lo que fuera, de la expareja, y tú lo incorporas a ti, ¿sí? Y ya tú misma te pones el casecito allí, en el casecito, imagínense la edad que tengo desde que hablo del casecito, de estos mensajes allí grabados, ¿no? ¿A quién le estoy entregando mi poder personal? Lo primero, entonces, hacer conciencia, ¿a quién o a qué le estoy entregando mi poder personal? Segundo, ¿cómo lo voy a manejar? Tengo que aprender a poner límites, a hacer conciencia de que mamá, gracias por la vida que me diste, la tomo completa con lo bueno y con lo no tan bueno, me diste suficiente, acepto que no eres perfecta, como tampoco lo soy yo, como no eres nadie, estamos en proceso, ¿sí? Pero de ahora en adelante, yo me hago cargo de mí misma. Gracias a que mamá no es perfecta, que papá no es perfecta, yo voy a desarrollar mis propios potenciales, mis propios recursos. ¿Cómo pongo eso que está afuera a jugar a mi favor? ¿Sí? Entonces, uno, cortar, poner límites, pero yo no puedo hacer eso si no reconozco primero dónde están esos hilos, ¿sí? ¿Cómo los vamos a ir cortando? Tengo que hacerlo desde la adulta o el adulto que soy. ¿Para qué? Para que cuando corte los hilos de la marioneta, la marioneta no se caiga, porque no está parada en sus propios pies. Si yo estoy parada en mis propios pies, en mi lugar de fuerza, yo puedo cortar los hilos y no me caigo. Pero mientras yo siga siendo la niña o el niño, dependiente de los demás, no puedo cortar esos hilos porque me voy a ir al piso. Entonces, eso solamente lo podemos hacer desde la adulta o el adulto. La adulta toma decisiones. ¿Quiero estar en esta relación o no quiero estar en esta relación? ¿Me quedo en este trabajo de mmm o me retiro? Yo tomo decisiones. Como tomo decisiones, asumo las consecuencias de las decisiones. ¿Sí? Fui infiel. Reconozco que fui desleal al pacto de exclusividad que tenía con mi pareja. Tácito o expreso, había un acuerdo de fidelidad, al cual, al acuerdo fue lo que yo falté. Con mi cuerpo yo puedo hacer lo que yo quiera. Es mío. Ni porque estemos casados, mi cuerpo le pertenece al otro. Ni el cuerpo del otro me pertenece a mí. A lo que falta la persona que es infiel es a un acuerdo de exclusividad que teníamos hecho. Y al estar con otra persona falté a ese acuerdo y frente a eso asumo la responsabilidad. Asumo la responsabilidad es que voy a tener que hacer muchas cosas para volver a ganar la confianza de la persona. O tengo que aceptar que definitivamente la relación no va más porque esa es la consecuencia de esto que yo hice. Y dejo de estarle echando la culpa o la responsabilidad a otra persona. Lo mismo con el trabajo, lo mismo con las amigas. Y es que yo le puedo decir a una amiga, muchísimas gracias por tu comentario. Sé que lo haces en buena intención, pero te voy a pedir que no me hagas ese tipo de comentarios o de opiniones si yo no te la pregunto. Si estoy gorda, si me queda bien esta blusa, si me queda bien el peinado, si no te gusta este peinado, puedo entender, tenemos gustos distintos. A mí este me encanta y me siento bien. Aprendo a decir, a expresar, sin sentir que por eso la persona va a dejar de hablarme, la voy a perder, la voy a... No, ¿cómo es este pararme en mi lugar de fuerza? Y es fantástico, chicas, chicos, cuando nosotros nos paramos en nuestro lugar de fuerza. Porque el mundo cambia. Increíblemente el mundo cambia. El marido que me pegaba deja de pegarme, mamá deja de hacerme comentarios negativos, la amiga empieza a hacer otro tipo de reconocimientos, ¿sí? Porque, porque de alguna manera yo me moví, yo fui la que hice el cambio, yo fui la que corté esos hilos, yo fui la que me paré en mi lugar de fuerza. Entonces, lo bonito de este proceso, de este trabajo, es que la respuesta no lo tienen nosotros, la tengo yo, la posibilidad del cambio la tengo yo. Entonces, es fantástico, porque si depende de mí, yo lo puedo cambiar. Y es posible que con eso perdamos relaciones, que perdamos un trabajo, que perdamos un marido, pero estamos ganando confianza, amor propio, tranquilidad, y bien vale la dicha hacer esos cambios. Así que te invito a que cortes esos hilos que están manejando tu vida, que te están manipulando, que haces que hables como el muñequito, y que te asumas como adulto o adulta. Hay mayor responsabilidad, pero también hay mayor libertad de ser tú. Así que celebro la vida de cada uno de ustedes, y extiendan sus alas, vuelen alto, y nos vemos en nuestro próximo encuentro. Recuerda compartir esta información con personas que crean que les pueda ser de utilidad, darle like, comentarnos su experiencia, qué les dejó, qué les gustó, y demás. Y también permítanme acompañarles, si está bien para ustedes, en sus procesos de sanación y de expansión de conciencia, a través de constelaciones, a partir de terapia cuántica, o con las formaciones que hago, a través de mis redes pueden encontrar mis contactos. Un abrazo, bendigo sus caminos.